David la adoptó hace como unos cinco meses. Hace casi un año. Casi un año. Sí. La adoptó. El David. Sí. Sí, hija le dice. Me quiere más a mí que a la Camila. ¿Verdad? Sí. Pero la Camila dice que la quiere también como hermana. Ella es mi hermana. También chinga. Ah, sí. Y la Yesenia. Vamos a venir a ver esto. Ah, también la niña Mirna la quería bastante ella. Ah, no, niña. Y, como el no. Mira. Sí, madre Mirna, sí la quería. Yo la llevé dos veces. Y tuvo para Checho también. Ah, papi Checho también. Para Checho, como estoy dedicado. Sí. Ah, ya está bien, ya lo he hecho. Ahí hay que ir también. Ay, me gusta escucharla hablar. Aquí está mi cuñado allá, que es triste. ¿Está triste? Sí. ¿Todavía está vivo él? Él sí. ¿A cuántos años tiene? Ya, bueno, ya como 70, 80 años. ¿Y dónde vivía en el maguey? ¿Vivían ellos? Aquí en Solsonate. Ah, en Solsonate vivía. Ahí yo llegué. En el caso. ¿A usted le ha tocado vivir varias pérdidas familiares, verdad? Ah, sí. Y seguida. Sí, iba a estar con mi hermano y saliendo. ¿Cuántos hijos le ha tocado a usted ir a enterrar? Cuatro. Cuatro hijos ya. ¿Y hermanos también? ¿Y mi hermana? Y hija solo usted, que ya lo usted sirve. ¿Y vos lo tienes una viva? ¿Solo una? Sí, me tío. ¿Solo una? Ah, mi hija. Solo una. Sí, ya le murieron a dos. Pero usted es bien fuerte, la niña Cáceres. ¿Cuántos hijos? Ah, usted es bien fuerte, le digo. Así me dice, Gandy, porque tantos. Porque imagínese que murió su esposo, ¿cuántos años? Sí. Ha muerto después hijos, hijas, y ahí está todavía usted fuerte. La vida es tanto que yo quería, yo a todas las quiero. Por igual del yerno también, de mi tía Yolanda. Ah, sí. Como yo sola aquí, ella me venía a dar comida, o sea, comida. Y me daba comida. Porque se quedaba en un domiúdo, o no. Pero él así me dice, ay, no, yo me quiero morir primero. Yo no quiera ser chau a barco, me dice. Que voy a trabajar primero, me decía él. A ver si estoy viviendo. Pero yo lo que he visto es para última hora. Sí. Todo pendiente de él. Sí. Es lo que me sorprende usted también, que no ha perdido la vista, no ha perdido el habla, ni el oído tampoco. Usted escucha normal, ¿verdad usted? Yo lo sobo porque tengo candidosidad. Pero mira bien todavía. Sí, todavía veo bien. Como el doctor me ha dejado bosta. Y escucha bien también, ¿verdad? Sí. Este señor lo ve más canoso, más viejito. No, me acabo de pintar el pelo. No, tú ves mejor que la Casey. Ah, sí. Respeto, señor. Me le falta el respeto. Es que él es bien pleitito, a veces. ¿Ah? Es bien pleitito. No, yo bromeo nomás. Sí. ¿Usted le trae el martillo? A ver, él sí lo defiende. No lo conoce realmente. Con ella no se metan, güey. ¿Con el niño o no? Con la abuelita no. No, hombre, si estoy yo y calma, ¿quién lo detiene más a él? Pregúntale. Pregúntale. ¿Ah? Así como aquel día. Sí, feo. Ah. Sí, feo. Abuela, ¿y es feo, camarón? Escucha, escucha. Camarón. ¿Es feo? Yo. ¿Él es feo? ¿Quién fue? Yo me llamo Jonathan, ¿ok? Jonathan. Jonathan, ¿él es feo? Dice, son bien, bien y respetuosa. No, pero es feo. ¿Él? Pero no, no me digas con barro. ¿No es feo él? Jonathan. ¿Cómo va a ser feo? No, yo ya te dije yo, pero siempre se dijo. ¿De qué? No, aquí está bien. Aquel día yo era bien galán, digo, bien chulo, bien joven. Ay, me duele la espalda. Le vamos a traer un recuerdo de allá de Perú. ¿De verdad? Bueno, esa vez, ¿sí le voy a dar? Que ella me dijo que ¿por qué no le había traído de allá de Colombia? Nada le trajo. Nada le trajo. ¿Por qué no me quedó de Colombia? ¿Por tal lechuga? ¿Y mi abuela? ¿Ahí tengo algo de Colombia? Si no, le prometo que. ¿Cuándo vaya allá? Aperú le voy a traer un recuerdo de allá. ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo se puede traerle para que duerma? ¿Una cobija traiga? Ah, una cobija. ¿Una toalla? No, cinco vamos a ir nomás. Ah, ¿sí? Sí, como allá. Una toalla para que le ponen así. ¿Cómo morir? Sí. ¿Qué es eso? No, está bueno. Yo estaba acá. Yo lo sé. Sí. Sí. Bueno, niña Canela. La vamos a dejar descansar. Quiere ser mucho. Gracias por la visita. No, ya saben. Cuando quiere que la visiten, mande a decirlo. Oiga. Oiga. Cuando quiere que vengamos a visitarla, dígalo. Mande a decirlo. ¿De qué? Cuando quiere que vengamos a visitarla, mande a decirlo. Dígalo a los chispotes que vengan. La pelo me dijo allí. Sí, que aquí está siempre. Para el que quiera venir a visitarla, venía Canela. Vale. ¿Verdad que sí? Cuando quiera venir a visitarla, usted la puede venir a visitar. Lo mejor es que yo estaba grave, vino tres veces, ¿verdad yo? Sí, dos veces creo que vino. Bueno. Tres. Porque vino una cuando estaba acá. Sí, yo recuerdo que tres veces vino. Sí. Bueno, fue perfecto mucho de verla. Gracias, igual. Gracias mucho y feliz día. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahorita va llegando. No, mentira, aquí estaba. Lo que pasa es que como está con tu ruro no me diría. ¿Mañana vengo? ¿Cómo está Morela? ¿Mañana vengo? Ah, sí, va ya. Sí, mañana voy a venir yo. Él sí se acuerda. Sí, sí tiene de todo. Se acuerda. Que si ya le prometió no había de papá, ¿por qué? No, sí. Que ella se acuerda de todo. Camita, ¿me acordaba de comprar el recuerdo? Que ahorita también le van a mandar algo de Colombia. De todo. Vale, le van a mandar comida. A los días está diciendo. Los camarones lo hacen aparte en Chile. Bueno, nos vemos con gusto. Conocerla. ¿Qué es lo que le van a mandar? Sí, es que el sí de Colombia. Ponte bien todos los días. Escuchen, escuchen. Ponte bien. ¿Qué nos aconseja usted como joven? Que nos den un consejo como joven. Sí. Te oye, lo he escuchado bien. Denos un consejo como joven. ¿Qué es lo que nos puede darte consejo? Estás joven que no entiendes nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. ¿Qué le va a dar a usted? Tengo 28 años, ¿tú es joven? 28. 28 años. No tengo hijos. Ni novia nada tiene. Mi novia sí tengo. Nadie novia. Novia sí tengo. Novia sí. Novia sí. Ahí ella está llerendo. No, 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 no. Ella tiene otro chavo. Ahí. El chavo de ella la va a dar acá. No está lejos. Allá en San Miguel tiene la novia. Ah, ahí es. Casi no la mira. Pero no se les pido a gustar otras. No, no. No va a gustar otras. Está bien, pues. Están bonitas todas. Y nosotros no estamos bonitos. Cuánto me respeto. Y nosotros no estamos bonitos, los hombres. No, no. Escalita gana. Están bonitas. No, papá, acá no está viendo. Están bonitas. Decirle. En la briga. Escuchen los consejos, presidente. No le faltan respeto. Ay, vos también, Camila. Vos también. Despídase, pues. Estamos platicando, Camila. La Camila ya se quiere de aquí. No, no. No, pero ahí no quería que. Se fue la buena y pues. Es el día de hoy. Sí. Sí. Se me chica la con los siguientes. Es una tatarabuela. Ella es nieta. Es nieta. Tiene que traerles jugos y... Vaya. Va que sí. ¿Ya la adoptó como nieta, va? Sí. Vaya, hoy sí, ya estoy complejada. Hoy le falta que la Nayeli me diga prima. ¿Cuál? Sí, la Jenny sorrita. La Nayeli no la... Abuela. Como dice que ella es su nieta, dígale que la traiga juguito. ¿Sí? ¿Tú vas? Ay, ya me traigo jugo. No, que me traiga. Ella ya me traigo jugo. Yo le voy a traer camarones. ¿Le gustan? Ay, qué se me cae chica. Vaya, ahora le voy a traer. Se lo hace aparte de ella con la cuchilla. Sí, está. Ahí está lo que quieres. Una cuchilla quiere para escuchar música, va. Alabanza. Jonathan se la va a regalar. Yo le mando una. Para escuchar alabanza. La fina. Camarón le va a regalar una. Una bocina grande, ¿quiere? Jonathan le va a regalar una. Jonathan le va a dar una, dice él. Ah, vaya. ¿Le va a dar una, dice? Yo le voy a mandar una bocina. Ahí para que la ponga en la cama, ahí. Estoy escuchando alabanza. Para oír, ¿verdad? ¿Cómo la quiere? ¿Grande o pequeña? ¿Grande o pequeña, dice, si la quiere? Como quiera. Aquella. Para oír, ¿verdad? Ahí en la cama la va a tener cerquita, para estar escuchando alabanza. Ajá. Para escuchar la misa. A mí me gusta la santa misa, la dedicación de... Y alabanza, así, todo. No hago, no tengo teléfono. Ah, pues quiero un teléfono también. Sí.